¿Cómo era esa niñez en Chascomús? Una de esas casas que tenía de todo, ¿no? Claro. El corralón de madera, comestibles. Las mangueras. Y salía en jardinera a entregar los pedidos de los clientes. Y yo muchas veces me iba, hacía todo el recorrido y ayudaba a bajar, por gusto. Era muy lindo, una niñez. Pero no tenía algún problema de salud, tenía bronquitis un poco asmática. Tuve que repetir tercer grado por faltas, pero en fin, se pasaba muy bien. No, no fue por notas. No por notas. ¿Era una familia de clase media que tenía algún dinero como para comprarse los libros que quería? Sí, clase media. Claro. Clase media para el pueblo. Claro. Clase media, media, digamos. Media alta. ¿Había gente de más dinero? No dinero, no. Pero bueno, usted sabe que Chacombo es un pueblo muy democrático. No hay ricos, digamos. Usted como presidente. No, no, no. ¿Venían los chupamedias? No, 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 no. Los chupalfonsín, digamos. No, no, no. No, 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 no. No había, no había. No, no que usted no les diera bola. No, no. ¿Había o no había? No, no, no. ¿Había obsecuentes, aduladores? No, no. ¿Seguro que no? No, no. Por lo menos no ostensiblemente, ¿verdad? O sea que lo hacían tan sutilmente que usted no estaba bueno. A lo mejor eran muy sutiles y la crítica resultaba ser... Pero no... ¿No había gente que le decía que todo lo que usted hacía estaba bien? No, no. Sí, era muy notorio que hacía muchas cosas mal. Por ejemplo, ¿qué haría distinto hoy? Algunas cosas, por ejemplo... Con nombre y apellido. En esto haría distinto, en esto haría distinto. En esto estaría... Bueno, yo me hubiera ido con la capital al sur sin esperar tanto. Para mí era importantísimo para la Patagonia. ¿No era faraónico también eso? Para nada eso. Eso no significaba... Prácticamente no había gasto. No había gasto. Había que edificar todo. La casa de gobierno allá. Bueno, los edificios públicos con la venta de la embajada de Japón estaban a 300 millones de dólares. Esa era la definición nuestra. Y después tenemos que hacer casas, escuelas, muchas casas, varias escuelas y algunos hospitales. ¿Y por qué no la hizo? Y eso se dejaba de hacer en el lugar donde estaba antes la gente y se hacía donde iba la gente. Y yo me quedé planificando. No supuse nunca que esto se iba a volver atrás. Bueno, ese fue un error. Otro error, que uno lo ve con mucha claridad, es haber adelantado tanto las elecciones. Aunque estuvimos de acuerdo con los dos presidentes del partido. Tanto el presidente del Consejo Superior del Partido Justicialista, que era Cafiero, como el ingeniero Alzo Garay, de la UCD. De todos modos, yo no hubiera tenido que entregar el poder con anticipación si lo hubiera hecho sobre fines de julio, que era el último término que tenía. Claro. Ahora dicen que les tiré a la cara, pero ellos me pedían el gobierno de todas las formas posibles. Ahora, por ejemplo, yo recuerdo la época de los saqueos a los supermercados. Eso fue un complot. Eso lo vive como un complot. Yo lo vivo como un complot. Y creo que ya se está estudiando esto como tal. Y creo que ya se está estudiando esto como tal.